Hola, soy el canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos colocar cámaras, un grabador, un sistema de cámaras con el internet de Starlink. El objetivo general, el sistema de cámaras de seguridad utilice Starlink para poder utilizar la app de forma remota. El objetivo específico, Starlink, conexión cableada o inalámbrica, uno cuando va a una empresa, va al campo, ¿qué es lo que uno se va a encontrar? Conexión inalámbrica, un router inalámbrico, configuración del router y Starlink y el modo de operación WISP. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Me pueden escribir para cualquier tipo de proyecto, Maya, Videoporteros, etc. Regresando al tema, nosotros sí hemos instalado en el campo, en camaroneras, en empresas que exportan cacao, etc. Y están ahora colocando y sí funciona muy bien el servicio de Starlink para comunicarse, en este caso su internet o sus cámaras, para poder visualizar de forma remota. Entonces, el Starlink, por lo general, viene el sistema de forma inalámbrica. No viene con conector RJ45. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente pasamos del router, pasamos un cable UTP y conectamos el grabador con el router para que te dé internet. Pero Starlink no viene con puerto RJ45. Tienes que comprar un adaptador aparte para poder tener un puerto, un solo puerto y poder es tener internet en el puerto. Entonces, en este video, consiste en que nosotros vamos a poner un router básico, normal, que se va a enlazar con el servicio inalámbrico, inalámbrico con el Starlink. Este es el modelo, un router básico, un WR840 TP-Link. Entonces, cuando yo inicializo por primera vez el TP-Link, yo lo voy a tener con un botón, un foquito de color rojo, un LED de rojo, significa que no tiene salida al internet. Aquí tengo el modelo, como les comenté, del TP-Link. Y las características, me dice el nombre de la red inalámbrica y su contraseña. Yo enciendo mi laptop. En esta vez en la práctica, me conecto a una red que ya está por default. Ya está por default. Pero, mi primer paso es conectarme, ya he encendido el router, a ese router de forma inalámbrica. No de forma cableada. De forma inalámbrica. Y entonces, me voy al nombre de la red, que me dice que es TP-Link B716. Si yo veo acá, me dice que es TP-Link B716. Me conecto. Coloco la clave, que también está en la parte pegada en el sticker. Y ya estoy conectado. De forma inalámbrica, desde la computadora al router. Pero todavía no puedo navegar, porque no estoy conectado al internet. No está enlazado entre el router y el equipo Starlink. Yo para verificar, me voy a CMD. Modo comando, en ejecutar, y hago un ipconfig. Con la función ipconfig, yo voy a analizar cuál es la ip que tiene mi laptop. Y cuál es la puerta de salida. Recordemos que la puerta de salida, es la dirección ip que tiene el router. En este caso, va a 0.1. Si yo ingreso a través del navegador, al 0.1, estoy ingresando al firmware del router. Lo primero que me va a pedir, es la contraseña, y que repita la contraseña. Le pongo siguiente, y él me dice, como es nuevo ruteador, me indica que si yo quiero realizar una configuración rápida. Le pongo siguiente, modo de operación. Me dice, ¿quieres trabajar de un modo router o un modo WISP? Voy a escoger el modo WISP. Le pongo siguiente, pero ¿qué significa ese modo? La sigla significa, Wailers Internet Servicio Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico. Lo que yo voy a hacer, a través de la opción WISP, es enlazarme al inalámbrico del Starlink, pero que me funcione, tanto los puertos RJ45, y me funcione de forma inalámbrica. Entonces, con este tipo de modo, para proporcionar conexión a Internet, tanto a dispositivos inalámbricos, por cable. Al final, lo que yo necesito es conectar mi router, que ya está enlazado, con un cable de red normal al router. Entonces, con la forma inalámbrica, yo sé que el Starlink me va a estar dando señal. Yo la voy a capturar, me voy a enlazar, emparejar, unir, como el término que desees, entre el router que está configurado del modo WISP, para que me funcione, tanto las antenas, como me funcione los puertos RJ45. Y a su vez, a través del cable de red, como hubiéramos sido el router del proveedor de Internet, lo vamos a conectar al grabador. Le pongo, sí, que quiere una IP dinámica. Aquí en la parte importante, yo voy a escanear, escanear todas las redes Wi-Fi que existan en ese momento. Entonces, yo debo de saber de Starlink el nombre de la red, y también debo de saber cuál es la contraseña de esa red. Al escanear, me van a salir todas las redes, y en este caso, yo tengo que ver que esté sobre el 65 de potencia, para que no tenga ningún tipo de problema. Si tengo, por ejemplo, 40, 45, 50, es muy baja, y es posible que se me caiga la señal. Pongo conectar, y aquí yo tengo que colocar la contraseña de el Starlink. Ya sabemos que este viene a ser la red, y tengo que colocar la contraseña del Starlink. Si yo necesito, es aprovechar y cambiar. Recuerden que va a haber conexión entre los dos. Estoy capturando la red de Starlink. La estoy emparejando, uniendo, enlazando, vinculando con el router que tengo, un router básico, que es suficiente. Y si deseo, le puedo cambiar la contraseña al nombre de la red. En este caso, yo le estoy colocando cámaras, y le estoy poniendo una contraseña. Quiere decir, que si va a enlazarse de forma inalámbrica al mismo router que está conectada a las cámaras de forma cableada, el nombre de la red es SID cámaras, y esta es la contraseña. Aquí está el modo de operación, WIS, el inalámbrico es el de las cámaras, y la contraseña. Y le puedo poner finalizar. En finalizar, él va a restaurarse, va a reiniciar con la nueva configuración y el nuevo modo WISP. Y me voy a percatar que ya tengo de color verde. Cuando es de color verde significa que ya está enlazado a internet. Cuando está rojo, no está enlazado a internet. Esta es la forma. Estoy colocando el grabador, comunicando el grabador, el puerto de red del grabador al puerto número 1. Puede ser cualquiera de los puertos, pero le estoy colocando en el LAN, en el LAN es el amarillo, el WAN es el azul, en el amarillo le estoy colocando en el puerto número 1. Y a su vez, está. ¿Cómo? Ya me dijo que tenía ya habilitado el internet. Es como que fuera el router nomás que te da el proveedor de internet. De esta forma se va a conectar. Y yo veo que el estado me dice la LAN WISP me dice Supongamos que cambian el nombre de la red y cambian la contraseña. Al cambiar el nombre de la red y al cambiar la contraseña, el router básico que está enlazado al Starlink se va a desconfigurar. Porque es otra red o otra contraseña. ¿Cómo yo puedo es actualizar a la nueva red? Me voy a inalámbrico vuelvo a escanear me conecto y cambio en este caso voy a cambiar lo que corresponde al nombre de la red y también cambio lo que es la contraseña y le pongo siguiente no es necesario reiniciar él no se va a reiniciar te vas a dar cuenta que el foquito que está de color rojo va a cambiar a color verde sin necesidad de reiniciar solamente el router se te va a reiniciar cuando cambia a de modo ya sea modo repetidor modo access point o modo WISP entonces en resumen con el Starlink si puedo conectarme mis cámaras mi grabador sistema de cámaras si no tengo el adaptador el cable yo lo que puedo hacer es conectarme de forma inalámbrica compro un ruteador pequeño lo activo de modo WISP paso un cable de ruteador lo paso hasta el DVR para que me funcione el modo WISP consiste en activar todo lo que son los puertos LAN LAN y también de forma inalámbrica bueno espero que te haya gustado este pequeño video tutorial nosotros estamos en Guayaquil Ecuador como les comenté si tienes algún tipo de proyecto me puedes contactar para hacerte una visita técnico o asesor saludos desde Guayaquil Ecuador para hacerte una visita EXPS extension hetic o como están tras el medicamento c 하기